Bueno, me vengo sintiendo muy bien. Bueno, ellos te dan tranquilidad de mitad de cancha para adelante, te dan mucha tranquilidad, que vuelve tranquilo y eso le hace bien a uno. Sí, sí, lo vengo esperando, bueno, trabajando mucho con tranquilidad y bueno, con ganas de estar en el arranque. Lo tomo como un elogio, lo tomo tranquilo. Siempre me gustó. Bueno, cómo jugó y bueno, lo tomo con mucha tranquilidad. Fueron algunos rumores también de Boca. Yo de un principio, bueno, quise quedarme acá porque bueno, fue Nivel quien me buscó en Rafaela y bueno, no quería desaprovechar la oportunidad de llegar acá al fútbol profesional. Me cambió mucho la mente, bueno, las ganas de estar y de crecer en el equipo. Eso fue lo que me llevó a estar bien hoy en día. Y le tenía que agregar estar siempre en movimiento, bueno, estar siempre en contacto con la pelota y bueno, siempre buscar los espacios. Eso tenía que cambiar un poco. Y bueno, sobre todo estar siempre en movimiento y que la pelota me encuentre, sí, en movimiento y no parado. Sí, 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 un poco. Bueno, viste, como te dije, los jugadores de experiencia te dan tranquilidad de mitad de cancha para adelante, te apoyan siempre y bueno, te dan la confianza de jugar sueldo, de demostrar. Y el técnico también me da confianza de mitad de cancha para adelante y bueno, cuando tengo que retroceder también lo tengo que hacer. Sí, me gusta, me gusta pegarle afuera. Así que cuando me queda le pego. Te dan confianza, te dan confianza para que siga, siga y es eso, hay que hacer goles. Está peleado, todo de buen juego y bueno, con Darío lo abrí y sí, hay que estar bien, hay que estar a la altura de ellos para poder estar en el equipo. Me veo igual que cualquier jugador. Bueno, cada uno tiene sus características para jugar y bueno, eso lo ve el cuerpo técnico. Sí, el último pase, cuando estamos en mitad de cancha para adelante, el último pase, viste, la terminación de jugada. Eso también lo cambié mucho y bueno, y el ir para adelante, atacar siempre. Me pide que sea agresivo todo el tiempo y que sí que no, que agarre confianza y que remate cuando me quede afuera del área. Que agarre confianza y que eso me va a dar mucha más tranquilidad en el equipo. Me pide que, bueno, que ayude en el medio campo, bueno, en el retroceso y que tape los espacios que quedan los huecos, que puedan hacer daño, bueno, al rival. Eso me pide mucho en el mitad de cancha, bueno, para abajo.